Ustedes saben de qué es primero de abril y se conmemora el Día Mundial de la Educación, pero los estudiantes tienen como objetivo obtener excelentes resultados académicos. Pero cómo lograrlo, qué factores influyen. Ustedes saben que en el proceso de aprendizaje es algo que tiene que ir muy de la mano con sacar excelentes notas y obtener un gran nivel académico. Así que Christopher Guevara, de la mano de una experta, nos explica cómo obtenerlo y poder desarrollarlo de la mejor manera. Vean. La cifra de perfiles falsos en redes sociales va en aumento. Los administradores de aplicaciones como Facebook y X, antes Twitter, estiman que un 5% de sus usuarios mensuales activos tienen ese tipo de cuentas. Es por ello que se vuelve vital ejecutar algunas medidas de seguridad para identificarlas. Saber si un perfil es falso o no requiere de muchos métodos, pues según expertos, las técnicas de engaño han ido mejorando y estos podrían pasar desapercibidos. Como primer consejo está el analizar los seguidores del perfil. Los que son falsos suelen acudir a otras cuentas inactivas para aumentar su número de seguidores. Para ello, se puede hacer uso de herramientas digitales como Faithchick y HubUpditor, que analizan la autenticidad de una cuenta y proporcionan información sobre la legitimidad de sus seguidores. Asimismo, antes de interactuar con una cuenta, se debe verificar el nombre de usuario y su foto de perfil para asegurarse de que sean reales. Observe detenidamente las publicaciones que haya realizado. Si estas son pocas y tiene una baja cantidad de reacciones, usted podría estar ante una cuenta falsa. Recuerda a los expertos que es importante estar atento a cualquier comportamiento inusual, como mensajes no solicitados o solicitudes de información personal. Cristóbal Guevara, Acción 10.